La primera tarea de este módulo consiste en una representación gráfica de las actividades, los artefactos digitales y las herramientas que usarás para tu proyecto. Por un lado, crea una presentación dedicando una diapositiva a cada uno de los puntos que comentaremos a continuación con las herramientas que quieras utilizar en tu proyecto. Especifica las herramientas que utilizarás en el diseño, en el desarrollo y la difusión del proyecto. A continuación, prepara una entrada en tu blog donde especifiques la relación entre las actividades de tu proyecto, los artefactos y las herramientas que has elegido. En esta entrada, además, debes especificar si has negociado con tus socios y socias de proyecto tu propuesta de artefactos digitales y herramientas. La segunda tarea consiste en dar cuerpo a nuestro proyecto con la información proporcionada en esta unidad. Para ello, debes indicar en una nueva entrada en tu blog, con tanta exhaustividad como sea posible, los siguientes aspectos de tu proyecto. Título del proyecto, perfil de los estudiantes participantes, producto final, relación con el currículo, fases de desarrollo del proyecto, fases de desarrollo del proyecto y también las estrategias de socialización rica y los artefactos digitales y herramientas que utilizarás, la temporalización y los requisitos materiales y humanos que tendrás que disponer para llevar a cabo tu proyecto. Asimismo, indica en la página qué papel juegan los socios y socias que colaboran en tu proyecto. Finalmente, envía tu proyecto a la plataforma y difúndelo a través de las redes sociales. Recuerda que la etiqueta que estamos utilizando en Twitter es abpmook-intef. Eso es todo. Mucho ánimo y nos vemos en la red.